¡Holi! Bienvenidos a todos a PlayCharlie. En el día de hoy vamos a hablar de algo guay. En el día de hoy os voy a presentar a Kimi, mi perrita adoptada, ¿verdad mi amor? ¡Uy, uy, uy, uy! Así que vamos a ello. Pues adoptamos a Kimi el día 1 de noviembre, con dos mesucos y medio. Ahora va a estar a punto de hacer los tres, el día 20 hace tres, ¿verdad mi amor? ¿A que sí? ¿A que sí haces tres tú? Kimi es una perrita muy adorable. La verdad es que en casa la queremos mucho. Se acostuma muy bien a hacer las cosas, ya que es una cachorrita. Siempre hay que educarles con paciencia, pero la verdad es que es un amor. La adoptamos a través de babycam.org. Os dejaré por aquí el link por si estáis interesados en adoptar algún perrito. Os digo, adoptad, no compréis. Es muy importante que estos peluditos, que nos vienen de una protectora, que tienen menos oportunidades que los demás, sean adoptados. Y que consigamos entre todos hacerles un huequito, ¿verdad mi amor? Hacerles un huequito entre nuestras vidas. Muy importante, un perro da mucho cariño, un perro es muy fiel, un perro nunca te dejará abandonado así a tu suerte. Todos sabemos que un perro lleva mucho cuidado. Por eso cuando se adopta uno, hay que tener en cuenta muchos factores, tanto económicos, como espaciales, como de tiempo. Kimi es una perrita que ahora mismo al ser cachorrita necesita mucha atención y educación. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no queremos que se nos suba al sofá, no queremos que suba a la cama, pues son ciertas cosas y depende de la persona, pues son ciertos hábitos que quieren cuidar sobre los animales. En nuestro caso son esos. También hay que educarles. ¿Qué pasó mi amor? Como decía, también hay que educarles a que hagamos sus cositas en un periódico hasta que puedan sentarse. ¿Verdad, Kimi? Uy, hasta que puedan sentarse, hasta que puedan salir a la calle. Y es que me está poniendo un poco nervioso el rodeo que se trae. En cuanto a veterinario, pues la verdad es que tener un perro pues cuesta lo suyo. Hay que tener un perro sano y tener un perro sano pues cuesta bastante, ¿verdad? Churri. Entonces, pues también hay que tener en cuenta los aspectos económicos. También comida, champú, porque no vale el champú de humanos, les ahorita la piel. Y muchas cositas más. Estos perruchitos que están en las protectoras de animales necesitan todo nuestro apoyo. Necesitan toda nuestra atención y tienen menos posibilidades que cualquier perrito que vayáis a comprar. Eso tenedlo claro. Todo mi apoyo para todas las protectoras que se dedican cada día a buscarles ojar a estos peluditos. Y que cada día hacen que todos los perritos... La voy a bajar porque todos los perritos que han sido abandonados consigan tener un hogar, consigan tener un lugar. ¡Kimi, la basura no! ¡Kimi no! Son cosas del directo, ¿verdad, mi amor? Y eso, y pues nada, aquí deseábamos tener una perrita, la tenemos con una cama enorme. Y está la verdad que la cuerpo del rey ahora mismo, Kimi. No sé, es algo que da mucha vida. Ya está haciendo pis en su periódico. ¡Bien! ¡Muy bien! Y pues nada, players. Muy bien, mi amor, muy bien. Está aquí, mira, mira, mira. Muy bien, muy bien, muy bien. Que ha hecho el pisote, ha hecho el pisote, Jackie. Pues nada, players. Me gustaría que en los comentarios me dejas si habéis tenido alguna experiencia, si tenéis algún perrito en adopción, por qué es necesario adoptar. También hay que tener en cuenta, en cuanto a los perritos, el tema de los abandonos. Hay que tener tiempo para ellos. Puedes viajar perfectamente con un perro si te lo propones, si tienes un transportín, si tienes un empapador para el transportín, si puedes viajar con ellos, buscar hoteles en los que admiten mascotas. Es muy importante esto, porque si adoptamos a un perrito y luego no le sabemos cuidar o le abandonamos, no estamos haciendo un bien. Hemos hecho un bien para revertirlo y tener al perrito o la perrita en la situación en la que estaba previamente. Así que, por favor, os pido que adoptéis, si podéis, que deis todo el apoyo del mundo, que le deis mucho like a este vídeo para que la gente se conciencie de que los perritos son cositas que jamás nos van a decepcionar, que siempre van a estar ahí con nosotros y que son la leche. Que son los mejores, que lo del mejor amigo del hombre es completamente cierto. Yo siempre he tenido perrita y la verdad es que es lo mejor del mundo. Da que hacer, pero es como si tuvieras un niño. Así que nada, players, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que a los que les haya gustado tienen el botón de me gusta. Para los que no les haya gustado también tienen el botón de no me gusta, que sé que alguno hay por ahí. Y nada más, nosotros nos vemos aquí. En el próximo vídeo de Play Charlie. ¡Chai!